El modélico guión giraba en torno al ambiente claustrofóbico que envolvía a unas personas confinadas por la fuerza y a sus raptores e hizo de este thriller de bajo presupuesto una interesante película. El abuelo venció a los alemanes en su grito. No exactamente, pero yo estaba en Scamperfall cuando se rindió la flota alemana. El texto lo firmó el guionista, director, productor, compositor y actor ocasional Richard Seyne. Papá, ¿qué te pasa? Me sufrí mucho. El abuelo padece del corazón. Fran Sinatra había entrado en su década de oro como baladista, una época conocida en el medio artístico como sus años capitón. Y había grabado en diciembre de 1953 uno de sus mayores éxitos, Young at Heart. Tres meses más tarde, ya aupado al puesto número uno del hit parade, recogió su primer premio Oscar por su papel en De aquí a la eternidad. Poco después se iniciaría el rodaje de De repente, la película que confirmó a Sinatra como gran actor dramático. Sterling Haydn, por su parte, confirmó el valor de sus interpretaciones en el cometido de representante de la ley enamorado de una viuda pacifista, que aún vive del recuerdo de su marido muerto en combate. Los Benson fueron interpretados por James Gleeson, Nancy Gates y el pequeño Kim Charny. Mientras que Paul Fries encarnó a Benny Conquist, el cómplice del asesino John Bannon, al tiempo que también ponía la voz del locutor de televisión. La película, que contó con un presupuesto mínimo para su realización, se rodó en el tiempo récord de cuatro semanas. Y a priori su único gancho para el público era el de tener a Frank Sinatra, reciente ganador de un Oscar, como cabeza de cartel. La dirección artística de este drama intimista corrió a cargo de Frank Silos, en uno de sus mejores trabajos. Mientras que los decorados de la estación y del hogar de los Benson, fueron obra de Howard Bristol. Howard fue nueve veces nominado a los Oscar a lo largo de su carrera. Y tres años después, firmaría uno de sus mayores éxitos con la película Testigo de Cargo, a las órdenes de Billy Wilder. La idea de llevar a la pantalla el guión de Richard Sayle fue obra del cantante y actor Frank Sinatra, que no deseaba verse encasillado en papeles de hombre bueno y ansiaba interpretar a un psicópata asesino. Fue él quien logró que la United Artists financiase el proyecto e impuso a Lewis Allen como director. Allen había tenido un formidable debut diez años antes con la película Los intrusos, donde había mezclado magistralmente el terror con la comedia y el romance. Más adelante, su mayor fama se la debió a la dirección de series de televisión como Bonanza, Los Invasores, Misión Imposible y, en el otro extremo, algún capítulo de La Casa de la Pradera. La película fue estrenada en Estados Unidos el 7 de octubre de 1954. Y pasó a la historia cuando el FBI descubrió que el asesino Lee Harvey Oswald la había visionado en los días previos al magnicidio del presidente John Fitzgerald Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, en Dallas. De hecho, Frank Sinatra, amigo personal de Kennedy, consiguió que la cinta no fuese distribuida en el país ni exhibida en televisión durante décadas.